Bueno mi gente vamos a degustar por aquí esta rica sopa seca que acabamos de preparar nosotros con nuestras propias manos, un venezolano preparando sopa seca peruana de chincha miren que ¿Qué tal mi gente? Que estamos con un nuevo video para el canal, para los que no me conocen es primera vez que estás pasando por mi canal me presento mi nombre es Nelson Rodríguez mi gente lo prometido es deuda y que vamos a hacer hoy una sopa seca hoy vamos a preparar la sopa seca mi gente que ya hemos puesto en práctica varias veces y quisimos compartir esta receta que ya de seguro usted lo sabe pero muchas personas no lo saben y usted va a ser nuestro jurado y van a decir cómo nos quedó la sopa seca y nada mi gente vamos a hacer esta sopa seca de verdad que es una comida que me dijeron que era de chincha la sopa seca bueno la que no los que hemos comido son chinchanos que preparan esta sopa seca y espero les guste este video se quedan hasta el final para que ustedes den su veredicto final y cómo nos quedó la sopa seca y nosotros vamos a degustar junto a ustedes esta riquísima sopa seca chinchanas que aprendimos a preparar aquí en el perú y vamos a enseñarle los ingredientes mi gente y cómo vamos a preparar esta receta de sopa seca bueno mi gente por aquí tenemos los ingredientes principales que es tallarines don victorio de su preferencia pero nosotros preferimos el grueso tenemos tomate cebolla achiote ajo albahaca y su respectivo pollo fresco mi gente aquí tenemos medio pollo fresco tenemos un sol 50 de albahaca tenemos 50 de ajo 50 de achiote las dos cebollas que son alrededor de un sol y un sol de tomate el tallarín medio kilo don victorio me costó tres soles el limón es para la ensaladita que se va a hacer alrededor gaste más o menos como 25 soles como ven para tres personas y vamos a sofreír a fritar esto con cebolla aquí vamos a sofreír el ajo 50 con la cebolla el ajo y la cebolla como ven esto tiene que quedar al punto hasta que prácticamente se derrita la cebolla ya después se le echa el achiote y los otros ingredientes una llama considerable no tan alta ni tan baja y no dejar que se pegue el ajo y la cebolla no hay que dejar que se pegue porque agarra un sabor amargor que no queremos ese gusto después de eso le vamos a echar el un poquito de achiote vamos a echarle achiote esta mezcla que estamos aquí sufriendo no hay que dejar que se pegue en lo absoluto siempre hay que estar constantemente revolviendo revolviendo sin que se pegue ya me llega el olor riquísimo de esta mezcla que estoy haciendo para la sopa seca y dejarlo sofreír por aproximadamente un tiempo considerable que ustedes vean que está bien bien la cebolla aguadita y casi que derritiéndose así que vamos a deshojar la alba que cuando ya todo esté casi listo les sigo enseñando bueno cuando ya esté sofrito todo esto le vamos a echar la albahaca que ya está licuada le echamos un poquito de albahaca y después le echamos eso le echamos toda la albahaca que acabamos de licuar eso y la dejamos hervir un poquito más y pero bueno gente después de que el tomate se haya disolvido por completo echamos el pollo que le vamos a a echar a la sopa seca después de haber echado el pollo le vamos a echar el agua el agua que ustedes le echen ya es a su manera la cantidad de agua ejemplo por lo por lo menos no soy muchas personas que le gusta seco seco a sopa seca 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 a nosotros nos gusta dejarles un poquito de agua entonces el gusto de cada quien algo también que le quería decir hay personas que le echan más achote que albahaca a nosotros nos gusta echarle más albahaca que achote que ser un dato muy importante que no podía dejar pasar gente después de haberle echado agua al pollo con los aderezos ya le echamos los tallarines mayormente la sopa seca se deja completamente seca y por eso se llama sopa seca nosotros nos gusta dejarla con agua hay que esperar que hierva que éste ya esté completamente volteamos a hacer una ensaladita normalmente las personas la comen con carapulcra pero nosotros ocasión no vamos a hacer carapulcra porque consideramos que son muchos condimentos para eso entonces vamos a hacer la ensaladita cuando esté todo esto vamos a degustar junto a ustedes esta ricura de sopa seca peruana de chincha así que vamos bueno mi gente después de haber hecho todo ese procedimiento que ya vieron de echarle el agua de todo eso que ya ustedes acaban de ver ya nos servimos el plato de sopa seca ojo les vuelvo y les repito es al gusto de cada quien hay muchas personas que lo dejan más rojo a nosotros nos gusta con más albahaca que con achote y así quedó la presentación del plato de sopa seca no esta vez con carapulcra porque creo y consideramos que trae muchos condimentos entonces trae un poquitico más de trabajo entonces vamos a degustar esta rica sopa seca juntos y te vamos a degustar por aquí esta rica sopa seca que acabamos de preparar nosotros con nuestras propias manos un venezolano preparando sopa seca peruana de chincha miren qué ricura esto mi gente que con el pollito y con su ensaladita de cebolla que no puede faltar vamos a degustar esta rica que acabamos de preparar nosotros como venezolanos y aprendiendo a preparar la comida de este hermoso país que es perú así que vamos a ver juntos ustedes vean esto qué ricura miren de verdad riquísimo hay personas que a esto le llaman también mancha pecho si no me equivoco que es que cuando tú estás comiendo y se te mancha esto de los condimentos que se le echa a esta rica sopa seca miren este piernita se bonita mano qué rico mi gente de verdad aprender a preparar estos platos de aquí del perú este plato de sopa seca viene y es originado en chincha si no me equivoco ustedes en los comentarios si lo preparé bien yo lo preparé tal cual como lo preparó un chinchano que cocinó esto así que mi gente espero le haya gustado este vídeo de esta rica comida peruana que en la sopa seca vamos a ver qué otra comida hacemos para este canal no es algo que acostumbramos a hacer y que deber en este canal pero se los prometí y aquí está la rica sopa seca de aquí del perú hecha por las manos venezolanas gracias gracias mi gente a todas esas personas que me ven si no estás suscrito al canal suscríbete al canal aprieta en la campanita y le das toda para que youtube te notifique que no está notificando los suscriptores agradecido de todo corazón y como digo siempre un abrazo psicológico a la distancia y nos vemos en un próximo vídeo gracias gracias y chao 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 chao